Ahora está en mi interior. ¿Qué hay en tu interior? No es como nosotros. Es diferente a nosotros. No sé lo que quiere. O se lo quiere. Pero crecerá hasta que lo abarque todo. Nuestros cuerpos y nuestras mentes se fragmentarán en partes más pequeñas hasta que no quede ninguna aniquilación. ¡Suscríbete al canal! No sé lo que quiere. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.